Duro, duro el viaje, los primeros partidos, la realidad es que es duro para todos. A ver, como toda liga, nos va a costar acomodarnos, se reforzaron todos los equipos, así que bueno, la zona va a estar pareja ante todo, y la prioridad nuestra es meterse, dejando el volei jujeño dentro de la plaza, porque hoy por la plaza de A2 es muy complicado jugarlo de nuevo. ¿Qué jujui volei vamos a ver? ¿Parecido al del campeonato anterior? ¿Diferente? Yo creo que vamos a encontrar un jujui volei más agresivo en ataque. Era un equipo muy conservador, como jugadores muy irregulares, como Darriaga y Muro. Ahora tenemos a Tommy Rodríguez más fuerte en ataque, en la huelca macho más fuerte en ataque, así que bueno, en la conducción de Sánchez y Nicolás, creo que va a ser por ahí un equipo más agresivo. ¿Tenés mejor altura? Sí, por el medio puede ser, un poco bloqueo de defensa va a dar mejor, pero el tema de la transición es clave para nosotros, defensa y contraataque. Por ahí lo más difícil entonces es estos tres partidos, el weekend este complicado de visitante. Sí, vamos a jugar al 100% sabiendo que nos va a complicar un poquito, pero bueno, ya no nos miran como antes, que éramos del norte, así que ya vamos con una chapa pequeña que somos los últimos campeones de la liga, así que bueno, vamos con eso.